Pesadosa Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, y me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me quita yo más tiempo para me entregar, mi caja es de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mi, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, y me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para me entregar, mi caja es de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mi, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Hola amigos, soy Tendrinμο Soy Cumbiaman y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo, dale like y comparte nuestros videos, no olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo, nos vemos en el próximo video, hasta la vista amigos.